He aprendido a combinarme, Catalina, las labores de mi sexo con la telematutina. Las labores de mi sexo con la telematutina. Los dibujos animados me distraen al chiquillo, ni se peinan, ni se lavan, ni se come el bocadillo y mientras dan el noticiario y el programa repetido, voy corriendo a hacer las compras, porque es lo más aburrido. Luego sale uno que explica a cuánto está la patata, se ve que a ser de la pelea, se la dejan más barata, luego sigo el muestapuzco para rebajar manteca y quito el poco a todo atrapó, a ritmo de discoteca. He aprendido a combinarme, Catalina, las labores de mi sexo con la telematutina. Luego viene lo más bueno porque empiezan los cereales, voy llorando por el piso mientras limpio los cristales, pues son todos los que salen asquerosamente ricos y hay que ver cada mañana cómo sufren pobrecicos. Y hay que ver cómo padecen la aristocracia criolla, voy sordiéndome los mocos mientras pelo la cebolla y lloro al ver qué mal lo pasan los millonarios de Texas mientras quemo los tomates y se pegan las lentejas. He aprendido a combinarme, Catalina, las labores de mi sexo con la telematutina. Las labores de mi sexo con la telematutina. Se ve que ahora el mayordomo se ha liado con la mala pero me pillo encerando las baldosas de la sala y después cuando el padrastro la remanga sobre el piano tuve que bajar corriendo porque vino el del mutano. Ella sacó una pistola, no sé si apretó el gatillo porque estaba tareada cambiando el polvo por brillo y cuando ella le replica vete al cuerno reginaldo en la comida y ya está lista, huevo frito y sopicado. He aprendido a combinarme, Catalina, las labores de mi sexo con la telematutina. Las labores de mi sexo con la telematutina. Y si el marido se queja, tú le contestas cariño. Si se pegan las lentejas y hay un cierto desaliño, como siempre. Tiene la culpa Calviño. Tiene la culpa Calviño. Tiene la culpa Calviño. Tiene la culpa Calviño. Gracias.